Romeo y Julieta quedan cortos ante nuestro amor Aunque no seamos tan tontos para llegar al suicidio Nacimos para estar juntos, eso Dios lo sabe Él planeó todo así que Él lo sabe Que es así No sería justo que otro hombre te tome la mano O que te engañe con mentiras, eso sería un fracaso Es que Dios sabe lo que hace y no es un cuento No es culpa de nadie que estemos tan lejos Mejor así No sé cómo sacarte de mis sueños Aunque no quiero sacarte, quédate en ellos Quisiera que estemos juntos ya por siempre Es que tú eres demasiado, tuve mucha suerte Detenerte aunque sea lejos y el detalle Es que al teléfono que me hables Mientras mi corazón se sale La esperanza de que seas mía por siempre me convierte en guerrero Mi lucha por ti en cada oración me hace entender que puedo Vencer la duda por más grande que sea el reto Perderte ha sido uno de mis mayores miedos Y lo vencí No sé cómo sacarte de mis sueños Aunque no quiero sacarte, quédate en ellos Quisiera que estemos juntos ya por siempre Es que tú eres demasiado, tuve mucha suerte De tenerte aunque sea lejos y el detalle Es que al teléfono que me hables Mientras mi corazón se sale No sé cómo sacarte de mis sueños Aunque no quiero sacarte, quédate en ellos Quisiera que estemos juntos ya por siempre Es que tú eres demasiado, tuve mucha suerte De tenerte aunque sea lejos y el detalle De tenerte aunque sea lejos y el detalle No sé cómo sacarte, quédate en él ¡Gracias!